Mi nombre es Cheirín Molien Osocheva Ríos, tengo 18 años y vengo de la agencia ANGEL. Me encantan modelar las primitas, pero nunca había tenido la oportunidad hasta que encontré esta agencia. Me encantan modelar las primitivas y quiero que podré ayudarme a dar mecanismas, mis talentos y modelar las primitivas.